Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer qué es el CERTE adulto y para qué sirve. Pero antes te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des mucho like y lo más importante, comparte nuestra información. El Poder Ejecutivo ha creado el Certificado Único Laboral para Personas Adultas, denominado también CERTE adulto, dirigido a los ciudadanos mayores de 30 años, documento otorgado por el Estado cuyo fin es facilitar el acceso o reinserción al mercado laboral formal de aquellos que se hayan visto afectados por el impacto del coronavirus COVID-19 en nuestro país. El Certificado Único Laboral para Personas Adultas, es decir, CERTE adulto, es un documento que integra información a cargo del Estado relevante para la contratación laboral. El otorgamiento de este documento se hará en un solo trámite gratuito, el cual incluye toda la información requerida por los empleadores, generando en ellos confianza sobre la veracidad de dicha información en el marco de la emergencia sanitaria a nivel nacional declarada a consecuencia del COVID-19. Según el Decreto Supremo Número 014-2020, trabajo publicado el día de hoy en el Diario Oficial El Peruano, el certificado contendrá datos de identificación proporcionados por RENIEG, así como antecedentes policiales, antecedentes judiciales y antecedentes penales. También incluirá la trayectoria educativa y experiencia laboral, el cual tendrá una vigencia de tres meses desde la fecha de su emisión. La información contenida en el CERTE adulto se actualizará permanentemente, de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos por cada una de las entidades proveedoras de información. ¿Cómo puedo obtenerlo? El ciudadano deberá acceder al portal web del Servicio Nacional del Empleo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, www.empleosperu.gov.p, mediante su documento nacional de identidad DNI y completar su registro con la información que le solicita el sistema. Durante el registro se activa el procedimiento de validación de identidad virtual conforme lo establece el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Culminando el proceso de verificación de identidad del solicitante, se autogenera inmediatamente su primer certificado, el cual se aloja en su carpeta de certificados, mediante la cual puede acceder al mismo para descargar o imprimir. Asimismo, el sistema habilita su acceso para que pueda generar un nuevo certificado cada vez que lo solicite, con los datos únicamente de su DNI. La generación de un nuevo certificado no es restringida a la vigencia de uno anterior, pudiendo almacenarse los 10 últimos certificados en la carpeta del usuario. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información y ya les estaremos dando a conocer el registro del CERTE adulto en otro video. No olvides de suscribirte a nuestro canal, dale mucho like, lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Esperando que siempre estés bien, nos despedimos. ¡Tupananchis cama! ¡Hasta la próxima!